Música Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios Querido Padre, llegó el momento de abrir tu palabra Hemos escuchado un hermoso repaso de tu lección Los cantos que nos acercan más ante tu presencia Y vemos en este tu templo, oh Dios Que tu obra sigue avanzando Y creemos que oh Dios Padre seguirá continuando Porque esta es tu obra, no es obra del ser humano Vamos a abrir tu palabra Con la certeza de que serás tú quien hables Que me utilizarás como el ser humano que soy Pero que tu Espíritu Santo hablará oh Dios Padre Gracias por este privilegio Por el privilegio de darnos, de abrir tu palabra En el nombre de Jesús rogamos tu presencia Amén Hermanos, cuantos conocen este libro O cuantos tienen en su biblioteca De sus hogares Este libro Es un libro de las creencias de la Adventista del séptimo día Yo creo que cada uno de nosotros Como creyentes de la Iglesia Adventista Debemos de tener en nuestros hogares Aquí están las 28 doctrinas Y en esta mañana el sermón que he elegido Es de una de las doctrinas de la Iglesia Adventista Es acerca del día sábado Y ahí ustedes pueden ver nuestro hermano Que trabajó en la diapositiva El título de la lección Amén El título del sermón Es el sábado Nos une más a Dios Mira querido hermano Cuando Dios creó Los cielos y la tierra Lo creó de una manera tan perfecta Que la ciencia humana No lo puede entender No puede sacar hipótesis Y teorías Que determinen verdaderamente Acerca de la existencia del ser humano Muchas teorías Muchas hipótesis Que el ser humano pone Acerca de la evolución del ser humano Pero cuando vamos a la fuente principal Que es las Sagradas Escrituras Empieza la palabra de Dios En Génesis 1.1 Dice que en el principio Todo era vacío No existía nada ¿Verdad? La palabra de Dios lo dice así Y en los versos siguientes Dios va creando Al ser humano A los peces Las constelaciones Hizo la luz La oscuridad Etcétera, etcétera, etcétera Pero llega a una creación especial A una creación Que nos da como regalo A una creación Que en el plan divino Existió Que el ser humano Tenía que reposar Pero no reposar Para hacer Lo que nosotros Queremos hacer La palabra de Dios En el texto bíblico Vayamos a nuestras Biblias Vamos a utilizar En esta mañana Nuestras Biblias La palabra de Dios En el Génesis 2.1-3 ¿Qué nos dice? A ver un hermano Que se encuentra En la parte posterior Aquí mi hermanita A ver Hermano Póngase de pie Y lea por favor El texto bíblico Génesis 2.1-3 Así quedaron acabados Los cielos Y la tierra Y su gran contenido Y acabó Dios En el séptimo día La obra que hizo Y reposó En el séptimo día De cuanto había hecho Entonces Dios bendijo El séptimo día Y lo santificó Porque En el En el reposó De cuanto había hecho En la creación Amén hermano A ver Sigue un versículo más Este es el origen De los cielos Y la tierra Amén hermano Amén Hermanos El bondadoso Dios Creador de los cielos Y la tierra Llegó a un día sexto ¿Ok? Él vio Que todo lo que había hecho Estaba perfecto ¿Ok? Llega en la creación Del séptimo día El día sábado El día de reposo La palabra de Dios dice Que este día Marcó dos tipos de diferencia Con respecto a todo Lo que había creado ¿Cuáles son esas dos diferencias? ¿Cuáles son esas dos diferencias? Dios creó al ser humano ¿Verdad? Y le dice Señoré Sobre los peces Sobre los animales Que todo va en la tierra Les hago una pregunta ¿Dios habrá bendecido al ser humano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dios habrá santificado al ser humano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Solamente dicen que lo formó Lo creó Lo diseñó No dicen que lo bendijo Pero mira El séptimo día El día sábado Más allá de haber creado este día Lo bendice Y no Sanatifico ¿Qué privilegio Hermano? Amiguitas lindas Paisanas Queridas Que ustedes nos visitan Porque ustedes Yo tengo la idea Es mi percepción Que ustedes También quieren conocer El Evangelio Pero el Evangelio viviente Y quiero hacer Un pequeño paréntesis En esta mañana Con respecto a la lección Que hizo nuestro hermano Mira Cuando la mujer samaritana Se encontró en un esposo Con Jesús ¿Qué es lo que dio Jesús? Dio testimonio Creó impacto Porque para que Jesús Le dijera a la mujer samaritana Porque todo lo que en la lección Ustedes expresaron Es maravilloso Pero hay que agregar Un poquito más Cuando Jesús Le dice Dame de beber A la mujer samaritana Le está creando Un impacto Y por haber creado Ese impacto Ella responde Lo que ya ustedes saben ¿Por qué? ¿Por qué tú me piensas A pedir La 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 la? Que ya usted no sabe Ahora Si Jesús No hubiera creado Ese impacto ¿Usted cree Que la mujer samaritana Le hubiera dicho ¿Cómo me vienes A pedir agua? No Lo mismo Es en tu vida cristiana Tienes que crear Impacto Pero el impacto Lo vas a crear De acuerdo A tu estilo De vida Que tú tienes Y de tu comunión Con la que vives Con Dios Porque si tú No tienes Nada que ofrecer ¿Qué vas a dar? No vas a hacer nada ¿Verdad hermano? Dentro de la observancia Del sábado ¿Cómo lo observas El sábado día En tu vida? ¿Qué es el sábado Para ti en tu vida? ¿Será que nuestro corazón Y nuestra mente Están todavía En las cosas del mundo Y nuestro pueblo Está aquí En la iglesia? Creyendo Como Que si fuéramos Unos buenos adoradores Pensando Que nuestra permanencia Y nuestra ubicación Física Dentro de las vacas Ya hace Que nuestra comunión Ya hace Que nuestra relación Este relacionado Con lo que Verdaderamente Dios Manda Con respecto A los hermanos El día Sábado El pueblo De Israel Deuteronomios Vamos a abrir la red Nuevamente Deuteronomios Deuteronomios capítulo 5 Verso 15 ¿Qué nos dice? Deuteronomios 5 15 Vean cualquiera De los hermanos Que he encontrado Léanlo por favor Deuteronomios 5 5 15 Acuérdate Que fuiste Ciego En tierra De Cristo Y que Jehová Tu Dios Te sacó De allá Con manos Fuertes Y brazos Extendidos Por lo cual Jehová Tu Dios Te ha mandado Que guardes El día De recono ¿De quién Está hablando Aquí La palabra De Dios? Hermanito lindo Dios Tenía un plan Con Moisés Y usted lo sabe ¿Verdad? Coge al pueblo De Israel El pueblo De Israel A la tierra Provedida En el camino Viene estas palabras Al pueblo De Israel Y les dice Más Recuérdate Recapacita Y ese es el mensaje En nuestras vidas Hermano Recuerda Recapacita Que el día Sábado No es un día Común No es un día Como los otros días Aquí al pueblo De Israel Dios Le está diciendo Acuérdate Que fuiste Ciervo Les hago una pregunta Antes de conocer El Evangelio Ciervo De quien éramos De Satanás De Satanás Y Satanás Está totalmente Opuesto A las cosas De Dios Aquí este pueblo Estaba siendo Ciervo De las naciones Que lo dominaban Pero que la promesa De Dios Era llevándose a la tierra Prometida Y sigue diciendo La palabra de Dios Que fuiste Papis te pusieron Recuerda Que te he sacado Del lugar Donde estabas Y te llevo Ahora a un lugar Privilegiado Pero si Recuerda Que hay un día Un día Que he creado Para ti Y ese día Es el día Sábado No hay En la palabra De Dios Otro día Que se honra La presencia O la existencia De un día Santo Y de un día Sagrado No lo hay Y la palabra De Dios No dice La palabra De Dios No dice Que iban a existir Otros días De reposo Porque no lo existe Ok No hay otro día De reposo Es el día Sábado Ahora El día Sábado ¿A qué hora Comienza el día Sábado? Viernes ¿De qué hora A qué hora? Mira hermano Es muy importante Mientras el hermano Hacía el anuncio Tomar nota A qué hora Se oculta el sol Y es importante También hacer Planes Cuando ella llega El día Sábado Y la palabra De Dios Lo dice En Isaías 58 13 ¿Qué pasa Con nosotros? Mira nosotros Somos muy interesantes Corremos De lunes A viernes Con nuestras Actividades Que nos mandan Porque mira Y ponemos Excusa Y decimos Mira ¿Con qué pago Vivir? ¿Con qué pago Lo uno? Lo otro Si no trabaja Hermano Tenemos que trabajar Es cierto Pero hermano Tenemos que ser Muy cuidadosos Al momento De recibir El día Sábado Que es el día El día Y cuando el sol Se está Ocultando Ya el día Se está Despidiendo Prácticamente Y en ese día Viernes Que el sol Ya está A punto De ocultarse Ya nosotros Ya nosotros Deberíamos De tener Preparados Lo que debemos De vestirnos En ese día Ya debemos De haber tenido Preparado El alimento Que debemos De comer Ese día ¿Pero qué Hacemos Nosotros? Mira Mami Este es un problema Muy grande Que yo tuve Dentro de la iglesia Y me he chocado En este país Yo fui Anciano Primer anciano En la iglesia De Coppe Por allá Por Zófano ¿Ok? Y yo venía Que mis hermanitas Las que les gusta La cocina Y yo admiro Ese talento Once y media Once y cuarenta y cinco De la mañana Las hermanitas Desaparecían Automáticamente A mi iglesia Y una oportunidad Se me ocurre Preguntar A una de ellas Y le digo Hermano ¿Dónde pues Usted se va? A eso Todos los sábados Yo le voy a hacer Un seguimiento Como dos Tres veces Del sábado Y yo no lo veo A usted Y me dice Es que hermanito Hay muchos niños A ver en la iglesia Y ellos tienen Que comer Está bien Le digo ¿Pero qué más? Me dice No hermano Es que la hermanita Nada de tal Le habíamos dado Le encargo Que trajeran El arroz Con las guichuelas Y no las trajo Y yo tenía Que bajar A cocinar El arroz Con las guichuelas Me dio mucha pena Mucha tristeza Me reuní con el pastor Y hablé Con la junta De la iglesia Y les planteé La idea ¿Qué les parece Si solamente Preparáramos comida Una vez al mes? Y la iglesia Saltó Y dijo ¿Cómo? Hermanos Mucho cuidado Muchísimo cuidado Con la observancia Del sábado En la relación De tu vida Con Dios Esto no es cuestión De juego Es una cuestión De relación Con Dios Ojo Relación Con Dios Porque Cuando tú Haces tu voluntad Y la palabra De Dios Lo dice Ya no estás Obedeciendo La voluntad De Dios De lo que es Santo Lo estás haciendo Profano Y cuando Un día Santo Del Señor Es profanado La palabra De Dios Dice No se me viene A la mente En este momento El texto bíblico Que todo Ello Tiene una Consecuencia Desagradable Pero tú Me dices Pero hermanitos Yo traigo Para la Hermano Observe El sábado Como el día De la creación Y no como una carga No lo hagas Como una carga El día sábado De tu relación Con Dios Hazlo Como algo Que es parte De tu vida De la relación Que te une Con Dios Es interesante Miren Mi familia Todos De mi familia Somos miembros De la iglesia Yo le contaba Al hermano Mientras veníamos En el camino Le decía Hermano Yo nací en la iglesia ¿Verdad? Que nací en la iglesia Crecí en la iglesia Fui al departamento De los jóvenes A los conquistadores Fui a todos ellos Pero mira Cuando el mundo Te atrapa Te atrapa Sutilmente Y muy dulcemente Yo llegué a la universidad A estudiar mi carrera Y en esa época De estudiar mi carrera Conocí amigos Amigas Y en plena Carrera De preparación Me hacen un llamado Para trabajar En un proyecto En mi país Y tenía la edad De los 20 21 años Y ya cruzaba Casi la mitad Del nivel académico Para poder Culminar mi carrera Acepté Ese llamado Como practicante Mira Paulatinamente Inconscientemente El sábado Se me iba Desapareciendo De mi vida Como una observancia Divina Ya no existía Para mí Sábado Porque había Compromisos O informes Que tenía que enviar De la oficina Tenía que irme A los sábados Porque en mi teoría Mira Esa es la teoría Del ser humano En mi teoría Decía Tengo que terminar Estos informes Porque de lo contrario El día lunes Voy a tener Problemas En el trabajo Y me iba En los días sábados De 11 de la mañana A 3 4 de la tarde Regresaba a casa Indudablemente No encontraba A nadie Porque sábado Por la tarde Todos están De mi familia En la iglesia En la sociedad De jóvenes Que mayormente Allá en Perú Lo hacemos En las tardes No había nadie Y yo me quedaba Ahí solo Hasta que poco a poco Empecé a recibir Invitaciones Para poder ir A reuniones De los cumpleaños Con los amigos Julán Y tal Y ya prácticamente Ese sábado Que lo observaba Que lo quería O que lo amaba Ya se me iba dejando De poquito Un poquito Un poquito Un poquito Y cuando miré Atrás Vi que ese sábado Estaba más lejos De lo que yo Había esperado Estar tan lejos Cuidado Es por eso Que les comento Este tipo de experiencia El enemigo El enemigo es tan dulce Tan suavecito Que te empieza a trabajar Muy delicadamente Y de esa observancia Y de esa observancia Que tú vas teniendo De ese día Sábado Lo vas dejando De lado De lado De lado Y prácticamente Estás Fuera El enemigo Trabaja así Yo no sé Cuál es tu debilidad La hermanita decía Me sentí Como cuando perdí Mi teléfono Me sentí Desesperado Es verdad Hermano En el sábado Dentro de la iglesia Muchos estamos Con el teléfono Y todavía Viendo y diciendo Mira Hermano Hermana Esto está en la iglesia En tal lugar Cuidado Este aparato Tiene una muy buena función Si Pero debemos saber Darlo en que momento En este momento Yo lo tengo en el bolsillo Porque no dispongo De un cabo Ya dentro de Media hora Una hora Tal vez dos horas Ya lo voy a tener en el cabo Porque ya lo iban a ir A dejar a la casa La persona El amigo El compañero de trabajo Porque como yo sé Que es sábado Yo no puedo ir A recoger Por eso no tengo esto Porque si yo tuviera En este momento Mi carro Mi teléfono Mi maleta Se queda en el carro No la utilizo Porque en este lugar Donde estamos Es el lugar sagrado Es el lugar santo ¿Dónde está mi fe? Oye bien lo que te voy a decir ¿Dónde está mi fe? Si cuando yo Dentro de esa puerta Y mi mente Está en el teléfono Esperando que lo que Va a suceder afuera Va a depender De una llamada ¿Dónde está mi fe? Está en el teléfono Está en el teléfono Tu fe está vacío Pero si mi fe Está puesta en Dios Al entrar en este espacio En este lugar En la iglesia Si mi mente Mi corazón Está con Dios Mi fe Va a estar puesta En las manos Que todo lo que se mueve Y lo que sucede Alrededor De este lugar Bajo el control Y el poder de Dios Va a estar bien Y lo mismo Va a suceder Con mis seres amados Si mi fe Está en Dios Mis amados En el Perú Mis amados En el país Donde ustedes tienen Van a estar bien Porque su fe Está puesta en Dios Y no hay una llamada Desesperada Hermanos Observemos el sábado Como algo sagrado Como algo delicioso Para nuestra vida Porque no hay un lugar Más sagrado Que estar dentro De la iglesia Que guardar Reconocer Que ese Dios Que creó los cielos Y la tierra Lo instituyó Para ti Y para mí ¿Qué pasaría Si no existiera El sábado En tu vida? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuántos años Tienes en la fe? Y compara Has estado Fuera de la iglesia No has conocido El evangelio Por años Pero llega un momento Que conoces El evangelio Y el evangelio Te dice Mira Reconozca Que hay un día sagrado Que es el día sábado Que tú Ni tu hijo Ni tu criada Lo que dice Génesis Va a tener que trabajar Pero antes Que tú conocieras El evangelio Sábado Hacías trabajar O trabajabas Terminabas la semana Totalmente agotado Despavorido Irreconocible Te mirabas En el espejo No eras Tú la persona Que eres hoy en día Hoy en día Reposas El día sagrado Del Señor Te miras En el espejo Eres tan feliz Porque es el día sagrado Lo estás observando De la maravilla Como Dios quiere Yo no hago eso Los sábados Porque de lunes a viernes No tengo tiempo Para verme al espejo Y yo admiro a las mujeres Porque ellas Están metidas En el baño En la ducha En el espejo 10, 15 minutos Yo no Y prueba de ello Me corto el cabello Tan corto Porque después De salir de la ducha Me da Me seco Y listo Salgo No puedo estar más lejos Pero el día sábado No El día sábado Voy Me miro en el espejo Ahora por el calor No me pongo la corbata En un momento Me pongo la corbata Veo con qué tipo De camisa da Pam Me trato de peinar Lo poco de cabello Que pueda ver Lo hago en el sábado ¿Por qué? Porque quiero estar Alagrado de mi Dios Y no de los hombres Mi intención No es agradar a los hombres Mi intención Es agradar a Dios Y siempre crecí Con esa teoría Nosotros somos nueve hermanos Y ustedes se imaginan Para mantener nueve hijos ¿Cómo se las pudo haber Ingeniado mi papá? Pero recuerdo Que el de niño Me decía Mira El sábado No importa Que tú vayas Renendado En la camisa O en el pantalón Pero tienes que estar Limpio Y bien planchado Y sí iba a la iglesia Porque era un día Sábado Sagrado Pero cuando lo hacemos Una carga De este día sábado Hermano Todo lo que tú hagas En el día de sábado Como una carga Lo vas a hacer Como Bueno Lo tengo que hacer Pero eso no es La camisa Mira el plan de Dios En la creación Instituto del sábado Como un día sagrado Cuando saca Al pueblo de Israel Le dice Recuerda El día sábado Acuérdate Que te saqué De la esclavitud ¿Para qué? Para que observara En el día sábado Ahora Isaías 66 Los últimos versículos Que dice Que habrá cielos nuevos Y tierra nueva ¿Qué plaz O qué más Adicional Agrega Dios En su palabra? Hermano Mes en mes Sábado en sábado Mes en mes Sábado en sábado ¿Qué te da Entender eso? Que en el cielo Nuevo Que Dios Te ha prometido En la tierra Nueva Que Dios Te prometió Vas a observar El día de la creación El día sábado ¿Qué privilegio hermano? Y en ese sábado En el cielo Ya usted no va a escuchar A un hermano Que viene a predicar Y ese sábado Y ese sábado Yo anhelo Deseo Estar presente Frente al maestro De maestros Y así como muchas veces A veces esperamos En una esquinita Para saludar al hermano Yo esperaré A Jesús En una de las esquinas Y le diré Maestro ¿Por qué sufrí Tanto En estas decisiones Equivocadas Que tomé? ¿Por qué sufrí Engaño? ¿Por qué sufrí Desesperación? Hoy tal vez Humanamente No lo entienda Pero cuando el maestro De maestros Esté en la esquina Saludándonos Ahí recostaré Mi cabeza En su pecho Y le diré Maestro He sufrido He llorado Pero vale la pena Abrazarte Ese cielo nuevo Esa tierra nueva Que me prometiste Es real En ese entonces Y este sábado Glorioso También es real En ese entonces Y hermano querido No solo yo quiero verlo También quiero hacer Esa invitación A ustedes Así como Dios Creó En el pasado El día sábado Dios liberó A su pueblo De Israel En el día sábado Dios quiere Darte Esa nueva oportunidad Para el reino De los cielos Para que en ese día sábado Podamos honrarlo Glorificarlo Y estar presente Con él En el cielo nuevo Y en la tierra Hermano querido Esta tierra No nos pertenece Tú y yo No somos habitantes De esta tierra Somos vecinos Temporales En esta tierra Un día Dios Así como te creó Te va a llamar Y te va a decir Bruno Es el momento Que vengas a mí ¿Qué cuenta Le daré a Dios? ¿Será que el 50% De mi vida Estuvo en las cosas Que esta tierra Me ofrece Y el 50% Ha estado En las cosas De la iglesia? O ni siquiera El 50% El 80% En las cosas Del mundo Y el 20% En las cosas De la iglesia Eso habrá sido En mi vida Hermano querido En esta mañana Quiero hacerte Una invitación Si hasta aquí No hemos observado Bien el día sábado De nuestras vidas Yo puedo decir En este lugar Con mucha certeza Veo personas Adultas Yo sé que ustedes Tienen el estandarte En sus vidas Yo creo que soy El menor De todos ustedes Aquí Y si hay una cátedra Que tengo que aprender Es de ustedes Ustedes ya han vivido Lo que todavía Yo no vi Ustedes ya experimentaron Lo que todavía Yo no experimenté Esos cabellos blancos Que veo En el cabello De ustedes Es el cabello De experiencia El cabello De haber sufrido El cabello De haber luchado Y hacer en este mundo Luchado en la vida cristiana Porque la vida cristiana No es fácil Pero tampoco es difícil Cuando los ponemos En la mano de Dios Hermanos queridos Mi vocación En esta mañana Es Hacerte reconciliar Con ese sábado De la creación De Dios Alianos verte En el reino De los cielos Así como comentaba Nuestro hermano Del campamento Y yo ya no voy A los campamentos ¿Y saben por qué No voy a los campamentos? Porque hay una multitud De gente Y con esta temperatura Altísima No puedo No puedo ¿Qué es lo que hace Uno cuando va Al campamento hermano? Buscas a tus conocidos ¿Verdad? Quiere saludarte Eso es lo que yo hacía Cuando iba al campamento Me encontraba Con muchos paisanos Amigos comportores Amigos pastores Hermanos de la iglesia ¡Ay! ¡Qué detuvido hermano! Quiero verlo En el reino De los cielos Y decirte hermano ¿Se acuerda Un día Que usted llegó De visita a Nueva York? ¿Vino con su hermana A la iglesia? Te hice esa invitación Que hay un reino De los cielos Que Dios prometió Aquí estamos Y nos abrazaremos Tal vez le diré A mi hermano Hermano ¿Se recuerda? En la tierra Usted vino a recogerme A un lugar Cuando yo tenía Problemas con el carro Y aquí hermano Yo no necesito Lo que necesito Es estar Constante Y plenamente En comunión Con Dios Porque lo que Dios Prometió Eso lo ha de cumplir Hermanos Que nuestra mirada Y nuestras esperanzas Estén puestas En Cristo Jesús Como la roca De nuestra salvación Que podamos tener Una bonita tarde Y que Dios nos bendiga Amén Es un rato Lo que nos bendiga Tiene que ir Ensu